¿Cómo andás? En el demo de hoy te mostramos el Pitbull Ultra Lead de Friette en su versión de Synergy Amps. Muy bien, lo que voy a hacer en primer lugar es tocar con todos los controles al medio, sí, estoy en el módulo Friette Pitbull, todos los controles al medio para que escuches cómo suena y después vamos a empezar a toquetear todos los controles, ecualización, etc., para que te des una idea de todo lo que podés lograr con este espectacular módulo de Synergy. Ten en cuenta que en este momento tengo el ecualizador apagado, sí, vamos a tratar de buscar el sonido primero sin utilizar el ecualizador. Así que estoy en el canal verde, sí, que es el canal de abajo, tenés dos palanquitas básicamente, una que es un shift que te permite cambiar básicamente donde se enfocan los medios y la otra que es un switch de más ganancia. Así que primero escuchemos todo igual pero con más ganancia. Volvemos a menos ganancia y vas a escuchar ahora el shift. Obviamente a mí me gusta la función de shift activada por cómo te resalta un poco más los medios. Este canal como es el verde lo vamos a dejar en ganancia baja, para ganancia alta tenemos el canal que le sigues y el segundo canal. Vamos a empezar a ecualizar un poco, obviamente tenés la perilla de ganancia que ahora te voy a mostrar el rango que tiene. Ten en cuenta que la ganancia en el pitbull cuanto más le vas dando más te va dando huevos y graves al amplificador. Es decir, tenés que jugar mucho con la ecualización si no querés que se te desbalancee el sonido. Ahí tenemos la ganancia a tres cuartos. Vamos a cortar un poco los graves. Sumar un poco de presencia. Y los controles que tenés acá son medio y agudos. Por más que están en la línea de arriba son los controles compartidos de ecualización. Así que vamos a sumar un poco de medios para cortar obviamente más en la mezcla. Y por qué no un poco más de agudos para tener un poco más de corto. ¡Gracias! 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 Muy bien, ahora lo que te voy a mostrar es cómo activo el ecualizador. Está buenísimo este ecualizador para hacer retoques muy pero muy específicos. No para hacerte una B súper pronunciada, sino para resaltar algunas frecuencias y simplemente cortar algunos graves y sentís que se te está bombando mucho el sonido. O resaltar algunos medios y cortar pero perfecto en la mezcla. Ahí lo prendemos. Tiene detalle espectacular que se prenden todas las luces azules. Es un golazo. Esto ten en cuenta que el ecualizador lo podés prender en ambos canales, que es esta función, si no lo podés tener apagado en ambos canales o lo podés tener última función, si completamente a la derecha, que es prendido solamente en el segundo canal. Yo lo voy a dejar prendido en los dos canales en este caso y escuchá ahora, obviamente lo tengo planchado al medio. Vamos a empezar a resaltar algunas frecuencias. Muy bien, pasemos al segundo canal, si es el canal rojo como lo podés ver. Vamos a apagar el ecualizador para que lo empieces a escuchar sin el ecualizador primero. Obviamente tenemos la misma ecualización que es la que me gustó. Vas a escuchar el nivel de ganancia y el shift que tenés en este canal, si. Primero shift apagado y ganancia baja. De movida ya podés escuchar que es un canal que va a cortar mucho más, si, porque es un canal de mayor ganancia, obviamente. Vamos a activar el shift. Como de costumbre me gusta el shift activado. Vamos a darle a este canal que te había prometido más ganancia. Ahí tenés el modo high game. Ideal para metal. Vamos a darle el nivel de ganancia que me gusta. Y ya que estamos, activemos también el ecualizador. Vamos a darle a este canal. Y por último, escucha la diferencia entre el canal 1 y el canal 2. Canal 1. Canal 2. ¡Qué maravilla! Si buscás tener el Friyet Pitbull Ultra Lead, uno de los amplificadores boutiqueros más caros que vas a encontrar en el mercado y no tenés para gastar una fortuna, Synergy Amps es la solución. Ahí pudiste escuchar lo que suena a los dos canales. Un espectáculo de otro mundo, créeme. De otro mundo. Lo escuchaste acá bien, paso a paso, todo lo que hay para escuchar sobre el Friyet Pitbull Ultra Lead en su versión de Synergy Amps. Obviamente, si este video te resultó útil, no dejes de darnos un me gusta. También recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y compartir este material en tus redes sociales. Como siempre te digo, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. No tengo mucho más que contarte en esta ocasión, así que nos vemos muy pronto en más videos.